A ver, ya se me olvidó, así aquí está. Bueno, pues ahora voy a poner el temita para mi amigo de sonido, sonido tejano. Señoras y señores, pura banda que le gusta la música perrona. Como el pinche fuera y los compañeros, ellos felices. Láteme, láte ese pinche. Es animación, fantomas. Rites el amoroso, ahí va. Se llama señora de la suerte. Por las calles, aburre la colaboración de mi amigo de sonido tejano. Mirando como la gente carga con su situación. Caras tristes, caras largas, caras de preocupación. Pregunté qué es lo que pasa y qué cara tengo yo. Una mujer con estampa. Es alegrosa y muy gentil. Vestida cual arco iris. Picaron la vio carne, mi joven acá precioso, te adivino el porvenir. La miseria de este mundo y tu suerte en el país. Me dijo tanta cosita, de esas que no quiero oír. Yo la tomé entre mis brazos. Y está para mi compadrito, Dani Cortés. Pespa, presente ya. Señora de la luna, siempre te recortaré. ¡Vamos! La mujer de suerte. Mujer de la suerte. Todos compadritos, Dani Cortés. Gente Pespa. Mujer conocido por Don Nido Puerto Rico. Mujer de la luna, siempre te recortaré. Me dijo vete pa'lante, niño. Nunca miré para atrás. Dale la mano a tu hermano. Compadre, por ahí dígame cómo estás. Porque yo no tengo un monitor para chequear en Facebook. Por favor. Ay, mi cariño, compadre. Señora de la luna, siempre te recortaré. Ay, mi señora Garbosa. Aliento de tabaco y yo. En la mentira de Rosa. Y ahí está para mi carrelota, el nano bueno. Saludos, güey, que milagro, papá. Te saltó la pinche vieja esa. Saludos para el nano bueno. También para la de ampliación. Te olvida, se olvida su nombre, el nano bueno. Creo que le dice algo así, ¿no? Pero bueno, hay un saludo a ti para ella, señor. La vez, ¿ok? Ay, señor. Y la ves, la paras, papá. Y la vez, la paras, papá. Ahí está para el chévere, que chévere. Señora de la luna, siempre te recortaré. Señora de la suerte. Bendita, bendita, bendita y nada. En buscar a Dios. Señora de la fortuna, siempre te recortaré. Y está para Leticia Alonso. Buenos días. Digo tanta cosita de ser. Dancita mía. No quiero vivir. No me importarás. Señora de la suerte. Y alegro mi corazón. Colaboración de un amigo de sonido texano. Ludos cordiales de Arlington, Texas. Gracias, señora Leticia Alonso. También para mi amigo de... Texas. Señora de la suerte. Ay, 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 en Arlington, Texas también. Bueno, pues qué bueno que nos acompañen. Qué bueno que estés felices y contentos. Qué bueno que hoy, en este miércoles, el ombligo de semana, la música sea de su agrado. Y pues los saludos para ustedes. ¿Ok? Ahora nos vamos rapidito porque quiero poner un...